Este martes 8 de marzo de este 2022 se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Por esa razón, la Municipalidad de Pérez de Ledón, la Casa de la Mujer, el Patronato Nacional de la Infancia, el Comité de la Familia Copeagri, Colpin Costa Rica y otros estarán realizando una serie de actividades a partir de las 9 de la mañana en el Polideportivo en San Isidro de El General. Comenzarán con un acto protocolario con la participación de los diferentes representantes de las instituciones involucradas. Además, habrá Zumba a cargo de Marisela Sandí con la conformación de equipos. Igualmente, se realizarán algunos talleres de aprendizaje para las mujeres participantes. Igualmente, se espera el cierre con karaoke y hasta un baile con animación. Así que ya está todo preparado para las diferentes actividades que se estarán realizando en conmemoración al Día Internacional de la Mujer en este año con el lema Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible. ¡Gracias por ver el video!